1, 2, 3, va ¿Cómo dice? Amores como nuestro que ya nos llaman pocos Muy pocos mi amor De cielo cae estrechas sin oír deseos Ni una solo De su cara una rosa chéctosa de tonta voz De peinotudos Aquí no me interesa ya los sentimientos Ni una mierda Perdón Pagui Como los unicornios Van desapareciendo Amanecer muy hermosos Sí mi vida Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro Como el de tuyo Pagui y yo No puede morir jamás Amores como nuestro que cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo De sábanas mojadas abran las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Amanecer muy hermoso Amanecer muy hermoso Solo es cuestión de un beso Y algo más Un amor como el nuestro No puede morir jamás Ywerto un vil Como los crying deорт Y algo más Desapareciendo Amar y ser amado Estarse por completo Un amor como el nuestro No puede morir jamás ¡Jamás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!